Soy D'Alex Sánchez, soy recién egresado de LAFI en CUC, Costa Sur. En mi paso por la carrera adquirís los suficientes conocimientos para poder trabajar con 18 empresas de aquí de la región, en distintos temas como finanzas, marketing, recursos humanos y sistematización de procesos. Te invito a que estudies LAFI. Universidad de Guadalajara, piensa y trabaja. Universidad de Guadalajara